En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 31777. Detrás de la maquinaria del poder aguardan múltiples realidades en las sombras, en la oscuridad, a la espera de que la luz de una mirada sensible les dé releve y exponga los ojos de todos. Esta mirada es el fotoperiodismo. Una foto dice mucho, mucho, más que muchas palabras y ahorita los principales periódicos tienen fotorreporteros. Un compromiso y un gusto por ejercerlo. Las cosas cuando están bien hechas no cambian. Intentar generar nuevas herramientas para que los fotorreporteros pudieran hacer su trabajo con una mejor y mayor amplitud de conocimientos. El Diplomado de Antropología Social y Fotoperiodismo impartió por el Ateneo Iberoamericano durante los últimos seis meses fue un acercamiento a la labor de descubrir realidades alternas mediante las lentes y la luz, pero también permitió generar proyectos propios a 23 fotorreporteros de Morelia. Terminar 130 horas de trabajo que tuvimos en un Diplomado de Antropología Visual y Fotoperiodismo. La exposición a Antropología Social y Fotoperiodismo en el Centro Cultural Universitario también permitió observar los retos que enfrentan quienes dedican su vida a la búsqueda de nuevas formas de presentar las realidades. Pues yo creo que está revolucionándose día con día tanto por los medios, por todo lo digital que está privando ahora como por la necesidad que el mismo receptor, el público, tiene. Es decir, hay una... Entre las imágenes que resultaron este diplomado se encuentran intentos por resolver la cuestión de la existencia del fotoperiodismo en un entorno donde la tecnología hace esta actividad cada vez más accesible para el gran público. Bueno, pues eso que les diferencia es ese conocimiento respecto de qué debe ser fotografiado, cómo debe ser fotografiado y cómo generar discursos con imágenes. El futuro del fotoperiodismo ha visto enriquecido con las mismas herramientas que amenazan con secularizarle. Mira, el fotoperiodismo, por así decirlo, ha tomado muchos rubros, es muy extenso, es muy extenso porque de la fotografía de rollo a ahorita la fotografía digital pues ha habido un cambio enorme, ¿verdad? Profesionales de la lente, de medios locales y personas aficionadas a la fotografía figuraron en el diplomado y exposición Antropología Social y Fotoperiodismo a fin de formarse para reelaborar las realidades que por poco convenientes, duras o complejas permanecen en las sombras a la espera de que una pupila se fije en ellas una retina vea más allá de la superficie. Con información de Fátima Paz, Informa Acosar TV